Música Bueno, pues empezamos la ruta salimos de la ventana de casa de mi amigo y voy a ir ahora hacia el sur quiero recorrer primero la parte de abajo así testeo la moto, el equipaje y que vaya todo bien y estoy aquí cerquita porque no llevo herramientas no llevo llave de repuesto solo llevo un aceite para engrasar la cadena voy un poco precario pero es que no tengo nada entonces bueno, tampoco me puedo meter en muchas historias complicadas no llevo rueda de repuesto, vamos, cubierta no llevo desmontable, no llevo nada de nada o sea, moto y gasolina bueno, aquí me despido de la carretera para ir aquí, lo pone ahí muy mal boca del álamo quiero ir a visitar bueno, no es que va a quiera ver los barriles que es un pueblo así un poquito grande pero la pista que hay va pegada a la costa y quiero ir por ella a ver cómo va todo hostia, esto es arena, suelta va a ser difícil, son 19 kilómetros pero es arena arena suelta, bueno, a trozos bueno, aquí ha mejorado ya la pista es dura, o sea, no hay problema se puede ir más rápido voy despacito, todavía no estoy corriendo voy a 40 millas, más o menos que son unos 70 por hora más 60 y nada, mis primeras montañitas aquí en baja vamos a ver qué tal se da primeras impresiones de la moto pues la verdad que no tiene nada que ver claro aquí no se ve esto es una subida pronunciada con piedras y la moto va perfecta o sea, sin problema no llevo peso no tiene nada que ver que, bueno no es mucho pero hay que lanzarse aquí al vacío ya está no tan espectacular pegado al mar sin nadie sin nada no hay nada o sea, aquí no hay no hay construcciones no hay playa tampoco por eso no está construido pero son unos 10 kilómetros de nada bueno, bueno espectacular o sea, no tengo palabras para increíble o sea no hay ahí está la bahía de los barriles y aquí tengo a mi amigo que ha salido de casa hace 5 minutos y me ha cogido con su moto me ha pasado como si fuese esto una bala claro, yo voy despacio con mi moto y mi peso y con la KTM que pilota súper bien pues ha tardado 3 minutos ha venido a despedirse de mí ayer estuvimos allí tomando algo hay un bar en esa esquina y allí estuvimos tomando una cerveza y tal muy bonito un sitio muy bonito Bahía de los Muertos y ahora el nombre es el sueño Bahía de los Sueños ahora han cambiado porque lo de los muertos queda como un poco mal así que nada continuamos el camino ok vamos a todo esto no os he contado nada de mi amigo él se llama Squirrel o como a él le gusta que le llamen Ardilla nos conocimos allá por el 2014 en Marruecos donde tras coincidir en un hotel e intercambiar información con nuestros mapas decidimos viajar juntos unos días y desde entonces y siempre que podemos solemos viajar por el mundo de la manera que más nos gusta en moto un gran motero pero lo que más le caracteriza es que es una bellísima persona al final empecé el viaje solo y resulta que mi amigo Ardilla me tenía guardado una sorpresa quería comer una última vez conmigo antes de dejarme ir en solitario un gran motero conmigo y conmigo y conmigo y conmigo Gracias.